¿Qué es la votación de PPK? ¿Qué es la votación emitida? Cuidar muchísimo ese voto emitido. La tercera parte es fundamental, el conteo de los votos, porque ahí tú eres una autoridad. Tú representas a PPK en ese momento. Si tú no estás de acuerdo con algo que no refleja la verdad, entonces en ese momento tú impugnas. Y dices esto no es así, impugnas y pides reconsideración. Pero ¿qué sucede si alguien está en contra de lo que tú dices? No está de acuerdo con el resultado que tú crees que es el correcto. En ese momento tú apelas. También esta apelación debe figurar en el acta. Y algo totalmente imprescindible, al terminar todo este acto, tú tienes que tener la copia del acta firmada por el presidente. ¿Qué haces en ese momento? La entregas a tu coordinador porque tu coordinador la traerá aquí al centro de cómputo para poder estar seguros cómo fue la votación. Recuerda, tanto la impugnación, es decir, que tú no estás de acuerdo con lo que están poniendo en el acta. O, si alguien no está de acuerdo con lo que tú dices que es la apelación, tiene que figurar en el acta. Es preciso que figure en el acta y tiene que estar firmada. Finalmente, nuestro voto por PPK va a salvar la democracia y juntos vamos a hacer un nuevo Perú.